...que es argentino, que no juega desde agosto, pero que forma parte del plantel de Chapecoense. Se trata de Alejandro Martinuccio, ex jugador de Nueva Chicago, de 28 años, que pasó por el fútbol español, por el Villarreal, por diferentes clubes de Brasil. Últimamente había jugado en Ponte Preta y de allí recaló en Chapecoense. Es uno de los jugadores que no viajó a Colombia, pero que forma parte del plantel de Chapecoense. Sí, es muy difícil, yo me levanté hoy con esta noticia, con los amantes, pensé que había pasado con mi papá, pero nada, triste, yo me estaba encontrando en una lesión y nada, infelizmente no viajé, pero bueno, la verdad que este club es maravilloso, unos compañeros de primer, la verdad que las cosas pasan, no sé por qué pasan, pero la verdad que acá todo el mundo está muy triste y nada, la verdad que es muy difícil todo. Alejandro, ¿cuánto hace que estás jugando así en el equipo? Sí, hace un año ya. ¿Y no pudiste viajar porque te lesionaste hace muy poquito? Sí, me lesioné hace un mes y poco. ¿Tenés información, te han pasado del club información de quién ha sobrevivido? No, no, mira, la verdad yo sigo hace un poco, hace un ratito al club y nada, vine porque me había enterado de la noticia y nada, acá está todo el mundo esperando la noticia de algo porque nadie sabe nada, si dicen que hay cinco sobrevivientes, nada más, así que nada, es aguardar y esperar, creemos que Dios tenga un milagro, así que nada, disculpadme y nada, pero... Nada que disculpar. Con todo, ya. Nada que disculpar, lo mejor, nos alegra saber que estás bien, te está escuchando mucha gente que te conoce, la familia, ¿querés decir algo más Alejandro? No, no, lo único que puedo decir es que recen, recen por mi compañía que te llevan en el viaje. Alejandro, lo mejor, un fuerte abrazo y nos encontraremos en una circunstancia más fácil. Así dialogaba Martín Ucho, Alejandro Martín Ucho, el futbolista argentino del Chapecoense, con Luis Novaresio en la red hace minutos nada más.